¿Pasa algo? Yo no sé qué hacer con el pelo. Me está matando. ¿Me pongo vincha? Sí, poné primer y volá. No, que... Sí, que te pongas cualquier cosa, Pedro, total. Sí, tenemos que decir algo muy importante. Bueno, vale. Decíselo vos, Rama, que tenés más sensibilidad, sos... ¿Me van a pedir casamiento? No, el divorcio. Que me cuesta como un divorcio decir. No, pero escuchame, no pasa nada. Posta lo hice de onda. Ya fue. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Nosotros también lo hicimos de onda, pero a veces es como incómodo decirlo. O sea, ¿no me tienen que agradecerlo del repechaje? Somos un abandono. ¿No harían lo mismo ustedes? Lo que me está matando el pasito este, el regador... Sí, complicado, complicado. No te sale muy bien. Ah, bueno, qué lindo. ¿Todo, todo me querés robar, flaco? Escúchame, ¿qué decís? Eh, tomátela, garca. Te quedás con el regador, el golfista, el rock and roll. ¿Qué? Que metés rock and roll y te mato. Que tenés menos onda como un Muppet para bailar. Tomátela, tomátela, tomátela. ¿Querés? ¿Y vos sabés qué? ¡Vos sos un teen! ¡Dame ahí! ¡Vamos, un teen! ¡Chastón, un teen! ¡Abande! ¡Uh! Pero sí, los chicos van a saber fletarlo. Y con mucho tacto. ¡En mucho dever! ¡Ah! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.